Hola, hoy les voy a enseñar a como hacer un camera man, empecemos, bueno lo primero es poner un melón, después tenemos que sacar un lanzallamas xd, bueno lo quemamos, para acelerar el proceso pueden darle la jeringa naranja o sea la de ácido, lo que importa aquí es que las manos estén quemadas lo demás no importa porque no se va a ver, bueno una vez que ya esté quemado le damos la jeringa roja o sea de curación no la de regeneración porque tendremos que volver a hacer lo mismo, ahora le vamos a poner un traje, y por último vamos a la sección de mecanismos y agarramos el ranger, con el ranger le vamos a dar en resite Lo vamos a oír con esta soga, y ya estaría listo muchas gracias por ver les dejo con la intro, soy J bros y me despido chao